Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo. Y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques, malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista no sabemos si para cerciorarse el mismo o para dar a sus discípulos la ocasión de convencerse de la venida del Mesías. Les envía desde la cárcel con la pregunta crucial, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? El Bautista orienta a sus discípulos hacia Jesús. Luego ellos, como Andrés con su hermano Simón Pedro, irán comunicando a otros la buena noticia de la llegada del Mesías. La respuesta de Jesús es muy concreta y está llena de sentido pedagógico. Son sus obras las que demuestran que en él se cumplen los signos mesiánicos que anunciaban los profetas y que hemos ido escuchando en las semanas anteriores. En el mundo de hoy son muchos los que siguen en actitud de búsqueda, formulando más o menos conscientemente la misma pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿De dónde nos vendrá la felicidad, el pleno sentido de la vida, de la iglesia, de las ideologías, de las instituciones, de las religiones orientales, o de las sectas, de los estimulantes? Nuestra respuesta debería ser tan concreta como la de Jesús y en la misma dirección. Solo puede ser evangelizadora una cría cristiana que cura, que atiende, que infunde paz y esperanza, que libera, que se muestra llena de misericordia, la credibilidad de la iglesia y de cada uno de nosotros se consigue solo si hacemos el bien a nuestro alrededor, como en el caso de Jesús, de quien se pudo decir que pasó haciendo el bien. Como el bautista ayuda a reconocer a Jesús, actuamos también nosotros de precursores a nuestro alrededor. ¿No hace falta ser sacerdote o obispo para eso? Todo cristiano puede en este Adviento, ante todo, crecer el mismo en la fe y luego transmitir a los demás, evangelizar, conducir a Jesús. Puede ser precursor de Jesús los padres para con los hijos, los amigos con los amigos, los catequistas con su grupo, y a veces al revés, los hijos para con los padres, los discípulos para con el maestro, según quien ayude y acompañe a quien, desde su fe y su convicción. Todo el que está trabajando a su modo en el campo de la evangelización, está acercando la salvación a este mundo, está siendo profeta, precursor de Adviento para los demás. El programa mesiánico no se ha cumplido todavía. No reina en la medida en que prometían los profetas la justicia y la paz. El programa mesiánico sólo está inaugurado, sigue en marcha hasta el final. Y somos nosotros los que lo llevamos adelante. Cuanto más se manifieste la justicia y la esperanza a nuestro alrededor, tanto mejor estamos viviendo el Adviento y preparando la Navidad. En la Eucaristía, antes de comulgar, rezamos todos juntos el Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros tu reino, con el compromiso de que no sólo pedimos que venga un Salvador, sino que también nosotros trabajemos en la construcción, en nuestro mundo de hoy, de ese reino que trae paz y salvación a todos. Dios, que el Señor los bendiga. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.